Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a cómo obtener nuestra clave virtual para poder acceder a nuestro estado de cuenta y saber cuánto es lo que tenemos aportado. Así que empecemos. El primer paso es ingresar a esta página, la cual estaré dejando el link en la descripción. Nos abrirá esta pantalla de bienvenida y lo que vamos a hacer es colocar nuestro número de DNI y hacemos clic en el botón validar. Nos aparecerá automáticamente nuestros nombres. Luego es muy importante colocar correctamente nuestro número de celular y nuestro correo electrónico. Pues en este último nos llegará nuestra clave virtual. Luego en el siguiente paso seleccionamos nuestra fecha de emisión, la cual se encuentra tal cual muestra la imagen en la parte superior derecha de nuestro DNI. Una vez colocado ya nuestra fecha de emisión, luego la siguiente es escribir el nombre de nuestro padre o madre. Nosotros debemos elegir. Muy bien, escribimos un solo nombre, el primero. Bueno, ahora debemos seleccionar alguna de estas dos opciones. Ustedes tienen que elegir si es que ya cobran su pensión o si todavía no cobran. En este caso, todavía yo no cobro mi pensión. La siguiente pregunta es si usted aporta o aportaba quién realizaba el pago. En este caso, la empresa es la que realizaba mi pago. Pero si es que ustedes realizaban su propio pago, deben seleccionar la opción yo. Finalmente, haremos clic en el casillero en el que damos nuestro consentimiento para que nos llegue la clave a través del correo señalado. Muy bien, hacemos clic y le damos enviar. Nos aparecerá este mensaje. Estimado asegurado, usted acaba de generar una solicitud de clave virtual. A través de su correo, recibirá la información del inicio de su gestión. Muy bien, una vez que hemos enviado la solicitud, nos llegará inmediatamente a nuestro correo este mensaje. Su solicitud está en proceso, validaremos la información. Luego de dos o cinco horas, les llegará el correo con su clave virtual. Si es que han hecho bien todos los pasos. Y si es que no lo han hecho bien, les llegará el correo de clave virtual denegada. Pero no se preocupen porque pueden volverlo a solicitar. Para esto también es muy importante. Una, puede ser de que la clave virtual les haya sido denegado porque han llenado mal los datos. O la segunda, es que es muy importante que el número de celular esté vinculado a su Gmail. Una vez que ya tenemos la clave, vamos a ver nuestro estado de cuenta. Vamos a la opción estoy aportando y hacemos clic en ver estado de cuenta de mis aportes. Nos aparecerá esta ventana con estas dos opciones. Nosotros hacemos clic en ver estado de cuenta de aportes. Nos abrirá esta ventana y llenaremos nuestros datos. Así que ingresaré mi DNI. Luego ingresaré la clave virtual que me llegó en el correo. También ingresaremos el texto que sale en esta imagen. Y finalmente haremos clic en ingresar. Nos abrirá esta pantalla. Y haremos clic en el botón estado de cuenta en línea. Se descargará nuestro estado de cuenta y vamos a poder visualizar nuestros aportes. Así que eso es todo.